Muy contento de recibir esta delegación de alderetense que realmente cuida nuestra cultura, nuestra tradición. Quiero felicitar a todo este hermoso grupo de gente, de chicos, de chicas, que se han esforzado, se han sacrificado para ir a competir en el Prescosquín. Y para nosotros como alderetense, como sede, es un orgullo poder haber organizado y representado no solo a Alderete, sino a Tucumán en general. Nos llena de orgullo saber que el gobernador, no solamente el que nos apoyó, sino que estaba comprometido con este proyecto. Tener la posibilidad, primero, de representar a nuestra provincia y, segundo, de tener la posibilidad de pasar a una final. Y que esto no se da hace 26 años, que la provincia tenga un ballet folclórico de danza representándola. Así que la verdad que nosotros estamos muy, muy felices, muy contentos con esto que era un desafío. Estamos muy orgullosos de poder representar a nuestra provincia. Es uno de los certámenes más importantes que tenemos en el país del folclórico argentino. Y ahora tuvimos la posibilidad de poder llegar a la final. Es verdaderamente un orgullo sentir el acompañamiento de nuestra provincia, del gobierno y de todos los funcionarios. Así que estamos muy felices y esperando la instancia final. Estamos muy contentos y sentimos una inmensa satisfacción y orgullo por cada uno de los chicos de Alderete que fue al Prescosquín a demostrar lo que ellos saben y, fundamentalmente, llevar nuestra cultura y nuestra tradición desde la provincia de Tucumán a Córdoba.